Hola, hola, hola amigos, ¿cómo está? Los saluda Eric Gamio, bienvenidos a el episodio número, debería apuntar esto, 6, 6, de amo los lunes, 9 minutos para empoderar tu semana, 9 minutos para encender el fuego interior, para que te comas esta semana, ataques esta semana con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu espíritu, así que bienvenidos a todos los países que se están conectando, un abrazo enorme, son las 10 de la mañana acá en Buenos Aires, son las 8 de la mañana en Lima, Perú, por ahora son las 7 de la mañana en Ciudad de México, ya sé que van a hacer un cambio de horario pronto, de repente ya lo hicieron, no me avisaron, no me llegó el mail, un abrazo para todos amigos, que lunes, que diferente el lunes pasado, por más de que seguimos obviamente en este desafío a la especie, este desafío mundial, cada minuto van cambiando las condiciones, las medidas, los decretos, las indicaciones, obviamente como personas responsables estamos acatando lo que tenemos que acatar, estamos en la cuarentena en estos momentos, por supuesto, parte de algo que era inminente para nuestra especie, sí o sí iba a pasar de una manera u otra para personalmente o comunitariamente, así que espero que todos estén en sus casas, tranquilos, siendo responsables, no solamente pensando en uno, sino pensando también en los otros, creo que la solidaridad es una palabra, la solidaridad, la empatía, la perspectiva son palabras muy importantes en estos momentos, que tenemos que cuidarnos y cuidar al todo también, así que un abrazo enorme para todos, vamos a comenzar, ¿me escuchan bien? Asumí que me estaban escuchando perfecto, estoy que cambio de micros a cada rato, estoy que haciendo unos experimentos, así, sí, ¿me escuchan bien? Desde España se conectan, voy a saludar, voy a dar un minuto de saludos, por supuesto, a veces se me pasan los comentarios por estar diciendo lo que quiero decir, acá voy a ver los comentarios de Perú, de Ecuador, de Colombia, una grasa para todos, una grasa para todos. Bueno, el concepto amo los lunes, que me encanta que haya podido comenzar circunstancialmente, ojo, justo dos, tres semanas antes de este desafío tan grande que tenemos para el planeta, porque el concepto de amo los lunes nace con la pregunta de, ¿por qué no amo mis lunes? Alguien podría decirse eso, ¿por qué no amo mis lunes? Y no amo mis lunes por las decisiones que yo he tomado en mi vida, así de simple. Todo lo que tú estás viviendo ahora son las consecuencias de tus propias decisiones, puedes culpar a la economía, puedes culpar a tus padres, puedes culpar a los paradigmas culturales que tienes en tu sociedad, puedes culpar lo que quieras, pero al final el que está a cargo de ti eres tú, básicamente. Y cada vez que tú señalas a otras personas o situaciones, tienes dos deditos señalando, porque mucha gente señala, no, lo que pasa es que yo no tengo oportunidades porque acá lo que pasa o acá, el país que me tocó vivir, la familia que me tocó vivir, no pude estudiar o lo que fuera, ¿señalas? Mira la cantidad de dedos que tienes señalándote a ti. Seis deditos señalándote a ti, dos, pierdes, campeón, campeona, pierdes. Entonces, ahora que estamos justamente en este desafío, este impase temporal, todos sabemos de qué es temporal, que vas a tener un nuevo orden de vida y se viene pronto ese nuevo orden de vida, este es un reseteado de conciencia, si todos somos un CPU colectivo, este es un gran reset de conciencia. Y justamente eso es a lo que voy, eso es a lo que amo los lunes, que es justamente, es un tema de conciencia a través de pensamientos para generar decisiones que generan finalmente acciones y resultados que hacen que puedas amar los lunes. Entonces la pregunta, ahora más que nunca, es ¿qué vas a hacer cuando ya termine todo esto para amar los lunes? Incluso, ¿quiénes están amando los lunes ahora? Este, es también diferente, obviamente dentro de las circunstancias, quién está en un lugar de privilegio y quién no, y todo así, o sea, es lamentable, justamente iba a subir algo hoy día, estaba haciendo una lista literal de toda la gente heroica que está justamente haciendo que todavía la vida de cierta manera funcione, desde los que entregan, obviamente no, el personal médico de todos los países, pero la gente que está entregando deliveries, que está manejando buses de transporte público o trenes, la gente que está cocinando en algunos comedores para poder dar de comer, y gente que está expuesta y tiene mucho contacto, mucha gente, y están lejos de su familia, su familia está preocupada, porque tengo, oye, ¿cuánta gente he visto hoy día? Como 300, porque entregué 300 pedidos, ¿no? Y esos son heroicos, por eso, de alguna manera u otra tenemos que contribuir, y si tienes la posibilidad de hacerlo, si pides algo de delivery a tu casa, porque lo estás haciendo, da un propinón, ese detalle es mágico, es mágico de no ser la sonrisa que sacas en la gente, y la gente finalmente, en vez de decir, la puta madre mía, lo que tengo que estar haciendo en estos momentos que me gustaría estar con mis hijos, miren lo que significó, me entregaron una propina que fue más que la cuenta, mierda, eso es lindo, ¿ok? Entonces, hoy estamos, hoy tenemos que tener diferentes mentalidades, escuché, te voy a grabar algo de esto para el miércoles, pero la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del empleado, la mentalidad del empleado regular es, ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué me van a hacer? Perderé mi trabajo, me seguirán pagando, o sea, ¿cómo? Yo voy a estar acá y voy a ver qué deciden ellos, es un poco extrapolar la decisión, no es mucho hacerte cargo, sino esperar a ver que alguien más se haga cargo, esa es la mentalidad del empleado, la mentalidad del emprendedor es, ¿cómo voy a pivotear? ¿cómo voy a...? El emprendedor tiene un instinto de sobrevivencia diferente porque está basado en sus propias decisiones y su propio control sobre sus acciones, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a replantear esto? Porque esto, chicos, esto va a cambiar la economía mundial para siempre, esto sí, la cuarentena va a pasar, esto va a pasar, todo, 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 pero va a haber un nuevo orden, hay tanta innovación dándose allá afuera y en cada uno de los emprendedores que finalmente va a hacer un giro pivotal en la manera como se vive, se consume y se entrega valor, entonces, ese es justamente el mindset del emprendedor ahora, es cómo me muevo, ahí es donde viene un poco lo que dice Darwin, Darwin en el proceso evolutivo dice, acá no sobrevive más fuerte, sobrevive el que mejor se adapte al cambio yo creo que en esos casos tenemos que unir dos cosas, la fortaleza y la adaptación, porque hay que tener fortaleza mental para poder tener un cambio, ¿ok? y este es el momento justamente de hacer ese cambio, porque ahora más que nunca tienes un proceso, tienes, se está incendido en el cerebro reptiliano, eso va para empleados y emprendedores, y ojo, cuando digo empleados versus emprendedores no digo que el empleado sea mejor o peor, o el emprendedor sea mejor o peor, estoy emitiendo una opinión basada en un hecho real sobre la mentalidad de hacerse cargo que uno tiene, y digo porque lo escucho, lo escucho todos los días, en estas últimas semanas, ¿ok? y ahora justamente, este es el momento clave para poder reformular las decisiones que has tomado en el pasado para ver qué cosa es lo que vas a hacer en el futuro, y a ver si es que, de repente, este reseteado cultural del CPU colectivo hace de que tomes una decisión diferente que ahora sí te haga amar los lunes. Te adelanto algo que voy a lanzar este miércoles, que es cómo pasarla bien en esta cuarentena, y es haciendo tres cosas, yo veo gente que, sí, los memes son graciosos, ¿no? del matricidio, ¿no? de los memes graciosos de estoy jugando más Playstation que nunca y todo, pero algo que es importante es que yo he puesto una listita de tres cosas y te las voy a ir adelantando, que es, número uno, este es un momento de creación, de innovación, ¿ok? crucial, que crees, innoves, si ya estás emprendiendo, júntate con tu equipo de trabajo para crear e innovar, créeme, yo lo he estado haciendo un montón, un montón, un montón, y lo otro es, si no estás emprendiendo aún empezar a crear ideas de negocio, este es el momento donde creo que estás pensando justamente cómo vas a modificar tu fuente de ingresos, que no dependan de nadie más que de ti, y que tú puedas pivotear sin pedir permiso, porque sí, obviamente, al emprender tus ingresos sí dependen desde proveedores hasta clientes, por supuesto, pero que tú tengas total y absoluto control del pivot, de pum para acá, pum para allá, pum para allá, y no es decir, un marco de acero que te indiquen, no, 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 corazón, tú te tienes que mover de acá a acá porque este es tu perfil del puesto, no te puedes mover, ¿a dónde te quieres ir, compadre? tú vas a seguir vendiendo lo mismo y nosotros vamos a decidir cuál es el pivot, tú no, porque recordemos que el capitalismo está basado justamente en agregar valor, y tú tienes una manera de agregar valor al mundo y monetizarlo, tú directamente al sistema, al campo, al mercado, y eso es el emprendimiento, o tú trabajar para alguien que lo está haciendo, y esa persona se apalanca de tu tiempo y tu creatividad y talento para que él lo pueda hacer directamente, entonces de esas dos maneras, tú tienes que elegir ahora cuál vas a tomar, segundo es el tema de reconexión familiar, reconectate con tu familia, mientras la gente está burlando entre no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, no sé qué onda, míralo por otro lado, o sea, yo hablaba con mi mamá justamente hace unos días que hablábamos sobre la gente que estaba con un desafío enorme sobre el tema de qué hacer en su casa, sobre todo las parejas, y ella aprendió mucho porque tuvo que vivir en una ciudad con mi papá por los años 70, que se llama Yacucho en Perú, por un tema del trabajo en mi papá, que estaba instalando pozos sépticos en las municipalidades de Yacucho en ese entonces, que es un pueblo, en esa época era un pueblo básicamente, y que jugaban vagamont todas las noches, esa era su salida, y se acostumbraron mucho a estar juntos, entonces eso tengo el privilegio que me pasa a mí, yo trabajo acá en la casa todos los días, para mí la cuarentena no ha modificado en lo absoluto mi día, me dejo entender, sigo haciendo la misma rutina, los mismos horarios, mis hijas siempre están acá, la única diferencia es que Ámbar, la mayor, no está yendo al jardín de infantes de 9 a 12 del día, nada más, no ha cambiado nada, yo estoy con Mary todo el día, todos los días, trabajo acá en la oficina, bajo, juego a las chicas, subo, sigo trabajando, almuerzo con ellas, las baño, no ha cambiado nada, es un privilegio por las decisiones que tomé previamente, o sea, de que tengo total control y no solamente eso si no tengo la posibilidad de estar en casa, la única diferencia de todo caso es que yo no me estoy subiendo un avión cada dos semanas, eso está bueno también, y punto número 3 es el autoconocimiento, entonces es un buen momento para empezar a escribir un diario, ok, yo lo tengo, ahí estoy escribiendo en la noche, un poco, y es muy lindo como tirar tus pensamientos al papel y verte reflejado, introspección, hay gente que le da miedo a la introspección, tiene miedo de con qué se va a encontrar, con qué esqueletos por ahí, pero es parte de eso, es un proceso íntimo y nadie te está viendo y es para ti, o sea, no pasa nada, si quieres, cómprate uno de esos de Hello Kitty con llave, si quieres, no sé, este, el mío no es tan romántico, es un poco más corporativo, porque sigo, ahí, y bueno chicos, y otro tema para terminar, es que es el momento de gratitud, amor, gratitud y amor, ponga en un posteo algo para empezar, para emitir la vibración de gratitud hacia la gente que está trabajando y se está siendo expuesta, gratitud a que tú tengas la posibilidad de tener un plato de comida, de que puedas estar con tu familia, etcétera, Dios no quiera que tengas una persona que esté en el extranjero que no pueda regresar a su país, heavy, gratitud por la situación, privilegio, perspectiva, empatía, mucho amor, y haz algo por alguien, este es un momento de solidaridad, solidaridad, si lo buscas en el diccionario, es, me parece, una actitud o un acto totalmente enfocado a una persona que no eres tú, me parece que ese es el significado, por lo menos es lo que yo creo, o sea, un acto desinteresado desde ti, totalmente aplicado hacia otra persona que no eres tú, hay que ser solidarios ahora, justamente ayer en la noche estaba hablando con Mary de cómo más podemos ayudar, más allá de dar propinas a los de los de Libris, vivimos en un barrio cerrado, entonces no tenemos mucha conexión, me encantaría poder bajar a donde están los militares, por lo menos en Perú hay militares en cada esquina, para poder darles algo de comer, en vez de la ración que les da su cuartel, ese tipo de cosas, algo, algo que sea un granito de arena, no tiene que ser enorme, pero algo, sobre todo hoy día lunes, de repente vas a hacer que ese militar, esa persona que está allá afuera haciendo su trabajo heroico, como entregando un delivery, que es un trabajo heroico, con sus guantes y su barbilla o mascarilla, alégrale el lunes y diga, wow, qué lindo este lunes, ok, bueno, se nos fueron los tiempos, se nos fueron los tiempos chicos, les mando un abrazo enorme, voy a estar un poco publicando a través de mis redes sociales un montón de cosas que estoy sintiendo y pensando, ustedes saben que yo simplemente si me ocurre algo, pum, prendo la cámara, les lo cuento, les publico y bueno, y ojalá resuene con la gente y pueda agregar un poco de valor allá afuera de la comunidad, sobre todo en estos momentos temporales, ok amigos, les mando un abrazo enorme, ya sabes, está en ti, Amar los lunes, cuide mucho, chau chau.